Trabajo en tierra, hombre y obrero, trabajador, trabajador Mi agradecimiento por esta invitación a la coordinadora cultural Juan Bolívar y mi reconocimiento a todos ustedes por estar aquí haciendo este esfuerzo contra viento y marea, contra tantas dificultades, contra igualdad Esta es una ocasión también propicia para reconocer y exaltar la alta conciencia de un pueblo que muchos creyeron tontos útiles o borregos fáciles de manipular un pueblo que no se dejó engañar por las mil altimañas que prepararon los responsables del actual desastre económico, político y social Juan Contreras, Juan Contreras, viejo líder del 23 de la Hombres y obrero, trabajador, 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 trabajador Juan Contreras, viejo líder del 24 de la